Nunca ha tomado clases de canto. Su abuelo materno le enseñó a tocar guitarra. Y hace poco lo vimos en Premio Lo Nuestro. Con su talento y frescura, está conquistando a millones de seguidores y ha sorprendido a ejecutivos de la industria de la música. Me refiero a Luis Coronel. Estuve con él y su familia en Tucson, Arizona, para conocer más de cerca su historia, que parece ser cosa del destino. Apenas tiene 19 años. Sus videos musicales tienen más de 40 millones de visitas. Cada fin de semana tiene presentaciones abarrotadas. Y sus fanáticas se enloquecen por él. Nos referimos a Luis Coronel, el joven artista que se ha convertido en la nueva sensación de la música regional mexicana y quien en febrero ganó el Premio Lo Nuestro Artista Masculino del Año en su género. ¡Luis Coronel! Jamás me lo imaginé. Jamás me lo imaginé. Nacido y criado en Tucson, Arizona, de padre y madre mexicanos, Luis es el más pequeño de dos hermanos. Su madre trabajaba en limpieza y su padre en jardinería. Mi papá cortaba palmas. Siempre nos invitaba a subir con él las palmas. Nos poníamos los picos en los zapatos, picábamos para subir para arriba, para la palma. ¿No te daba miedo? No. Esta vez sí, mi papá me sentía seguro. Tuvo una niña es feliz, pero nada pudo prepararlo para el giro tan inesperado que su vida y la de su familia tomó cuando él cumplió 15 años. ¿Por qué arrestaron a tu papá? Arrestaron a mi papá porque iba manejando bajo la influencia de alcohol. Estaba tomándolo, pararon, tenía una cerveza abierta obviamente en el coche y no tenía permiso de estar en los Estados Unidos. Fue cuando abraron a mi papá y le dieron dos años. Al cumplir su padre la sentencia, fue deportado a México, pero al poco tiempo un auto lo atropelló y murió. Mi papá más quería fue regresar con nosotros acá a los Estados Unidos y hacer una vida. ¿Todavía te es difícil? No, sí, claro que sí. Días, tres días, un novio con el pensamiento. Tengo 19 años y tengo a mi hermano de 23, 22, perdón, mi hermana de 20. Simplemente es algo difícil. Tú le habías hecho una promesa a tu padre, ¿no? Así es, antes de que falleciera yo iba a sacar adelante a mi familia. No importa de cuál manera, aunque la vida sea difícil, iba a salir adelante. Tú en algún momento le habías mencionado que tú soñabas con algún día ser cantante. Yo nunca le dije, papá, yo sueño en ser cantante, yo nunca le dije eso. Simplemente yo le dije, papá, yo sueño ser alguien en la vida. Yo quiero tener para ayudarle a mi familia. A partir de la muerte de su esposo, Thelma Gámez se convirtió en madre soltera de tres hijos. Con sus escasos recursos, se le dificultaba pagar la renta de la casa móvil donde vivían. Yo fui a pasearme en la bicicleta, recuerdo. Y cuando regresé para atrás estaba un candado, pero bien grande y feo en la puerta. Y un papel que decía, Sheriff Department. Y le marqué a mi mamá, así es, le marqué a mi mamá y le dije, ma, nos quitaron la casa, nos quitaron el hogar. No hubo tiempo de sacar sus pertenencias, con una excepción. Tuve que quebrar una ventana para poder agarrar una caja que estaba dentro de la trailer. Cual fue una caja que mi papá siempre tenía. Tenía sus fotos, sus relojes, tenía el pelo muy largo, se cortaba las colitas, estaban en trenzas, ahí las tenía guardadas. Un recuerdo que aún lo quebranta. Realmente fue lo único que quedó mi papá. Y no hubo quien me parara, yo lo tuve que agarrar. Su hermano mayor José, a quien cariñosamente llaman bebé, cuenta cómo les afectó a todos esa tragedia. Nos tengo que separar. Cómo batallamos, cómo sufría mi mamá, cómo sufrimos todos. Todos dejamos la escuela por estar deprimidos. Me afectó en la manera de que, por ellos, ya ve que muchas veces quieres darle lo mejor a tus hijos. Y por más que haces, por más que buscas, no lo puedes lograr. Ella añade que aprovechó ese revés para darles una lección a sus hijos. Pero mami, no tenemos dónde vivir, ¿y qué? Tenemos manos, tenemos pies, podemos buscar aquí, buscar allá, caminar, buscar un trabajo para poder tener lo que queramos. No importa, cosas materiales van y vienen. Lo importante es la familia, estar unidos. Sin dinero y sin techo, desalojados del hogar donde Luis asegura vivió los años más felices de su vida, tuvieron que acudir a la ayuda de familiares. En un cuarto dormíamos los cuatro, imagínense, ¿no? En una cama queen. En mí pensé y dije, bueno, pues tal vez de esa manera yo lo miré, ¿no? Me salgo yo, mi familia se queda a gusto y trae más campo para ellos. Aceptó la invitación de un amigo y se fue a vivir a un gimnasio de boxeo por seis meses donde comenzó a practicar el deporte. También quise hacer un escape hasta cierto punto, ¿no? Fue una etapa que me dejó mucho el reconocer. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera pasado por ese gimnasio, si yo no me hubiera quedado en ese hogar, uno nunca sabe, ¿no? Aparte, ¿no? De que ir a ese gimnasio yo grabé el primer video cantando. Durante esa época, Luis se unió a una tecno-banda llamada Los Huilos. Vimos a las quinceañeras, realmente no cantaba, me cantaba como una canción o dos, nomás era como animador ahí bailando, ¿no? Con nosotros, con otros muchachitos que participaban. Después de una de esas fiestas y con el fin de obtener más likes en Facebook, Luis subió una canción a su perfil. ¿Cuántos seguidores tenías en ese momento antes de subir el video de la canción? No tantos, no tantos, llevaba como unos 500 amigos en Facebook y se permiten 5,000, yo no tenía ni los 500, pero en eso agarraba dos likes, tres likes, 14 likes en mis videos. ¿A cuántos subieron los likes? 60,000 personas que compartieron el video, increíble. ¿Cómo es que la disquera te descubre? Por Facebook. Por Facebook también. No puse atención, cuando me mensajearon por primera vez, no contesté el mensaje, no contesté, miré, miré, miré el mensaje, estamos interesados en trabajar contigo. Un mes después del primer mensaje de la productora Empire, Luis les contestó y, acto seguido, le avisó a su madre. Va a venir a hablar con usted, me dice, ¿por qué quiere que firme un contrato? Dije, pues qué bueno, qué suave, ¿contrato de qué? No sabíamos nada de qué se trataba, nomás sabíamos que él lo iban a promocionar, lo iban a sacar a las redes sociales, a sacarlo, a que se escuchara su música. Como Luis era menor de edad, fue a la cita acompañado de su madre, sus hermanos y un tío. El contrato era una oportunidad para introducir a Luis al mundo de la música regional mexicana. Fue una decisión difícil, pero fácil, podría decir, porque tuve mi tío que me dijo, tú nomás fírmalo, tú nomás firma, no hay por qué leer, dice, tú nomás fírmalo. Sin abogado ni nada. Sin abogado, sin nada. Y así, con un contrato por cinco años, comenzó su carrera como cantante. Aquel video que había subido, Mi Niña Traviesa, hoy lo han visto más de 13 millones de veces y su vida está lejos del barrio latino donde creció en Tucson. Tengo tres años trabajando, viendo a mi familia dos, tres veces al mes. Es exigente. Claro que sí, claro que sí, es una responsabilidad. La fama y al parecer las jovencitas lo persiguen. Que conocen mi música, que están cantando mi música, que están llorando por conocerme, eso a mí es una bendición. Eso es algo que es increíble, ¿no? Ver una sonrisa en alguien, no hay nada mejor. Tengo entendido que te hacen regalos, ¿no? ¿Qué te regalan las fanáticas? De todo. No le miento, me regalan relojs, camisetas, boxers, calcetines, zapatos. Hay rumores de que estás saliendo con Becky G. Soy una muchacha guapa, sincera, honesta, respetuosa, carismática. Hace poco, algunas de sus fans reaccionaron en las redes sociales al ver una foto de Luis cenando con la cantante Becky G. Que si cualquier cosita que sea una fanática siempre se va a ponérselo. ¿Por qué? Porque para mis fanáticas yo soy el novio de todas. Tú eres el rey. ¿Estás enamorado en estos momentos? Muy enamorado. Cuando regresemos, le preguntamos a Luis Coronel. Hay quien dice que eres el Justin Bieber latino.